Errante Me diera calor sin que nadie me hiciera un favor y comprendiera cual era mi dolor Por eso yo que estaba tan perdido fracasé hasta en el amor Pero ahora que todo es diferente me he dado cuenta que saben un error El mundo es mi ciudad y mi familia El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad Errante fui, errante fui solo por la vida sin que nadie me diera calor El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad Pero al fin, pero al fin me he dado cuenta que estaba en un error El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad Y dile a Ramón que no sea bobo que el mundo se va a acabar El mundo es mi ciudad y mi familia La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad ¡Andrés! ¡Bonito, Andrés! ¡Bonito! ¡Ahí va! El mundo es mi ciudad, mi familia, la humanidad, el mundo, el mundo Se va a clavar El mundo es mi ciudad, mi familia, la humanidad Que se acaben los tiros y los cañonazos y que reine la paz El mundo es mi ciudad, mi familia